Esta noche, llena de pa... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Se derrita, se derrita! ¡Déjame quitarme los cansocillos y tirárselos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuando tú sabes una muchacha en un día, ¿ella te pide también que le cantes también? No, no, no. ¿No? 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 Yo aparte no soy muy tímido por eso. No, sí. Que la cámara está diciendo ¡Solamente tú! No, no, qué horror, qué horror, no, no, no. Vamos a ver otra cosa, viene, vamos, vamos, vamos. ¡Venga, dale, vamos! ¡Venga! ¡Venga! Aquí tengo a Marta que quiere saludar al señor Pablo Alborán. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días, Pablo. Buenos días, mi amor. Muchas gracias, thank you so much. ¿Cómo estás? Mira, mi hija, Stephanie, ha estado siguiendo desde hace como cuatro años. Y ella, toda la familia nos ha puesto loquitos contigo. Yo te quería saber si tienes otro día para el concierto porque nos quedamos sin quiqueza. ¡Guau! ¡Que me digas eso! Mira, yo es que sabes qué pasa, que al día siguiente estoy en Orlando, dando otro concierto. Entonces, no podemos daros otro show, pero mira, me emociona mucho que me digas eso porque quiero volver ya. De verdad que este viaje está siendo muy bonito para mí. Y sobre todo tener el primer soldado aquí en Nueva York, que es algo muy... es un regalo para todo el equipo. Así que gracias de corazón, pero te juro que volveré, volveré. Y si haces falta, voy a tu casa y te canto a ti nada más. ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! Te lo juro que volveré. Te tengo buena noticia, Marta. Muy buena noticia. Los pasajes de Orlando están muy baratos y puedes... Bueno, gracias, Marta. 1-800-656-5847. Aquí tengo a Ana. ¡Buenos días, Ana! Hola, Ana. Ana. Ahí tienes a Pablo. Adelante, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Ay, yo no puedo creer eso, te lo juro que no puedo creer que estoy hablando contigo. Ya, mi amor, ¿cómo estás? Qué alegre escucharte. ¡Oh, Dios mío! Te juro que yo amo tus músicas, me fascinan. O sea, tienes un carisma espectacular. Tienes ese carisma tan fuerte que tienes que enamorar a la gente con tu música. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Ana. Gracias por tu música, Pablo. Y después, desafortunadamente, no puedo poder ver, pero con hablar contigo, como que así... You make my thing. ¡Sí! ¡No! Solo metiste la cosquillita. Metiste, metiste cosquillita. Ok, y te lo vamos a seguir haciendo porque él tiene otra, otra canción acústica aquí con nosotros. Esto es 93.1, amor. Para la gente que sintoniza en tu momento, él es Pablo Alboral. Dice así. Para cantar Pasos de Cero, tíde así. Amarillo. Entre tu boca y la mía, hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida, que de pronto sorprendo con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame desde un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama si me dejaras. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo. Que tus roces y mis roces juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti, yo me pierdo. Sin ti, me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso. Un beso sin tu aliento en mi cuello. Y es que sin ti, yo me pierdo. Sin ti, me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso. Eso sin tu aliento en mi cuello. No entiendo el despertar sin un beso. ¡Oh Dios mío! ¡Dame lengua, dame lengua, dame lengua! ¡Cadrina, calmate, calmate! ¡Qué tempranita! ¡Hey, cómo estamos ya! Bueno, ya saben las personas que pudieron comprar boletos, él volverá pero se presenta en el Irving... ... plaza, sí. Luego estar en Orlando, estar en Washington, estar en Puerto Rico, estar en Miami. Vamos a estar en muchos sitios. Mi página web ahí en tabladoran.es está todo. ¡Qué chévere! Bueno, pues te queremos agradecer que hayas estado aquí con nosotros. Sigue cosechando éxito. ¡Que viva España también! ¡Caramba! 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 ¡Bien, bien, bien, bien!